¿Qué es el manacorí? Los que solo conocen sus más allegados, como su mujer Sisca Pereyó o el propio rey emérito, Juan Carlos I. La celebración de este cumpleaños llega justo una semana después de que Nadal fuera derrotado en el partido de primera ronda del Roland Garros. En un momento en el que no es seguro que esta sea su última temporada, el mallorquín ha sido capaz de separar su vida pública de su faceta más privada. El marido de Sisca Pereyó lleva una década cuidando su dieta y evitando alimentos como el embutido, las carnes o el queso. Sin embargo, hasta que tomó conciencia de la importancia de comer sano, Rafa Nadal tenía un curioso ritual. La crema de cacao con avellanas y el refresco de cola eran su perdición y no podían faltar. Cuando ya llevaba varios años dedicándose al tenis profesional y cosechando triunfos, Nadal tomó la decisión de contratar los servicios de una nutricionista. Desde entonces, el deportista basa su dieta en pescado, verduras, ensaladas, arroces, patatas y frutos secos. Más allá de sus costumbres en la mesa, Rafa guarda otros secretos. Pese a lo disciplinado que se muestra siempre en cada una de sus apariciones deportivas, lo cierto es que es bastante impuntual. Algo que su mujer le hizo pagar el día de su boda, tal y como él mismo reconoció, llegando mucho más. Más allá de su boda, tal y como él le hizo pagar el día de su boda. Más allá de su boda, tal y como él le hizo pagar el día de su boda. Más allá de su boda, tal y como él le hizo pagar el día de su boda. Gracias por ver el video.